El caballero oscuro asciende en renacer de Batman. Vamos a ver esto, que es el que me queda pendiente. Me encanta, es el KSS. Se merece mil millones de reacciones. Vamos a ver esto. Así que acá estamos. Llegamos al final de la historia. A mí esta película, la última de Nolan, de las versiones de Batman, no sé, no me ha gustado mucho. Creo que... no me ha gustado, la verdad que no me ha gustado tanto. Me pareció muy loco cuando se pelean en medio de la nieve y de día. Como que, de día, y que aparezca Batman de día peleando. O sea, eso es muy extraño. Pero vamos a ver qué opina. Pero primero hay que entender de qué iba la anterior. Joker decía que todas las personas son malas en su interior, aunque lo oculten. Batman sí cree que hay gente buena en este mundo, como Harvey Dent. Pero al final de la historia, Harvey termina siendo manipulado por Joker e intenta matar a la familia de Jim Gordon. Claro. Así es como el único político limpio de la ciudad muere como un monstruo. El caballero de la noche asciende toma lugar 8 años después de esos hechos. Y hace 8 años que no se lo ve a Batman. Las razones por las que Batman se borró están ligadas directamente a esta frase de la película anterior. Porque es el héroe que Gotan se merece, pero no el que necesitamos ahora. Lo que esta frase quiere decir es que si bien Batman le hacía bien a la ciudad, lo que la gente verdaderamente necesita es que la policía haga su trabajo y que la ley deje de ser corrupta. Como al final de la película anterior todos los mafiosos quedaron en la cárcel, ya no es necesario que haya un Batman. Así es como Gordon decidió dejar a Harvey Dent como un héroe, echándole la culpa de sus crímenes a Batman. Entonces se tomó unas vacaciones. ¡Cá, el pobre Obama no se merece eso! Vacaciones obligadas, porque el tipo no puede ni caminar, o sea, está re baqueteado. Todo lo que él quería era volverse un símbolo de justicia, y terminó siendo lo contrario. Su plan siempre fue dejar de ser Batman en algún momento, pero nunca pudo volver a ser Bruce Wayne, ya que no ve posible una vida normal sin Rachel. Cuando Bruce perdió a sus padres, llenó ese vacío siendo Batman. Pero ahora que el amor de su vida murió, y el murciélago ya no existe, está simplemente esperando la muerte y esto le duele mucho a Alfred. Hasta que alguien le roba el collar de su madre, y eso es una excusa para refugiarse nuevamente en ser Batman, ignorando su verdadera identidad. Y de eso se trata esta historia. Igual, pero muy triste que estés, si sos millonario, chabón, yo creo que estarías en un yate rodeado de mujerzuelas, consumiendo cualquier cantidad de porquerías y pasándola bien, qué sé yo. No sé, Bruce Wayne es millonario, puede hacer lo que quiera. Tiene el mejor superpoder, tener plata, boludo. De volverle la identidad al protagonista. Pero primero, conozcamos al Villan. Con eso no hiciste la tristeza, ¿verdad? La CIA contrató a estos tipos para capturar a este doctor, y le trajeron a una persona más de regalo. ¿Cómo se parece? No sé, no sé, no sé, no sé. Pensaron que esta persona también les interesaría porque trabaja para el temido Bane. Cuando lo suben al avión, se verán que era el mismísimo Bane. O sea, que este tipo estaba trabajando para la CIA y para Bane a la vez. Primera escena y ya tenemos un tiro argumental inesperado. ¿Cuál es el plan del enmascarado Bane? Bueno, muy fácil. Él quería ser atrapado para escuchar lo que sabía la CIA del doctor, para después derrotar a los soldados y que venga un avión grande, mete un cadáver para hacerle una transfusión de sangre con el doctor y sacrificar a sus propios ayudantes tirando el avión. Easy. Todo bien con el plan de Bane, pero el piloto de la CIA estaba drogadísimo. ¿Cómo es que ves que un avión se te pone tan cerca y nunca cambias de dirección? Un pequeño cambio de velocidad ahí y el plan de Bane se hubiese ido al Horaca. Lo que estableció esta escena es que este villano forma parte de un culto, por eso sus ayudantes aceptaron morir por él tan fácil. Y también se nota que da bastante miedo porque ninguno se atrevió a decirle que ese plan era bastante... ¡Chungo! La resolución de la película cambia de escena a escena. Acá tenemos las clásicas barras negras, pero si volvemos a la escena de Bane, no están. Lo que es una decisión bastante rara, pero no se preocupen, yo lo arreglo fácil. Perfecto. Bruce Wayne quiere averiguar quién es la ladrona esta, y a Alfred esto le huele muy mal, porque él quería que Bruce tenga una vida normal después de ser Batman. Siempre soñó con verlo felizmente casado con alguien, pero ahora está otra vez haciendo cosas detectivescas en la Baticueva. A mí también lo que me pareció de esta película es que era muy lenta, loco. Yo me acuerdo que la fui a ver al cine y llegó un punto que ya estaba re aburrido, ya quería que termine la bosta esta porque ya iba muy lenta. Digo la bosta esta por decir, es una buena película, es una película que recomiendo incluso. O sea, si viste la primera y la segunda, tenés que ver la tercera. A lo último se pone, pero es muy lenta, eso sí, es lenta. Perdón, esto no se ve bien, lo voy a tener que dejar como... Hay un personaje que la primera vez que vi la película no le di mucha importancia, pero viéndolo otra vez me pareció bastante interesante. El oficial Blake, él es el único que se preguntó por qué Gordon nunca siguió investigando la identidad secreta de Batman. La vez se me hizo lenta porque abarca diferentes subtramas, ¿no? Y obviamente tiene que depositar la película a tiempo en los diferentes subtramas para resolverlos. Y tal vez por eso se hizo lenta. Bueno, no pongo más pausa, amigos, vamos a verlo. Y también pensó, qué casualidad que cuando el murciélago desapareció, Bruce Wayne se volvió un ermitaño que no salía de su habitación. O son la misma persona o Bruce Wayne descubrió los videojuegos y ahora está mucho más ocupado en casa. Bane andaba haciendo tus líos otra vez y ahí podemos ver al tipo que apareció en la primera escena. Gordon encuentra a su guarida, pero es capturado. Y Bane se enoja porque le trajeron un policía que ahora sabe dónde están. Gordon. Yo no condono el asesinato, pero este tipo se murió por boludo. No pudo tener una peor idea que traer un policía al lugar más secreto de la ciudad. Ahora será mejor que lo maten antes de que... Ya está. ...se escape. El oficial Blake encuentra a Gordon herido de un balazo y dice... Bane, cagaste. Voy a llamar a Batman. Y me encanta porque va directamente a la casa de Wayne y le dice... Inicieme. Inisperme. Este tipo descifró lo que nadie pudo descifrar en dos películas. ¿Cómo? Bueno, resulta que Blake siempre siguió de cerca a Bruce. El ejemplo de un huérfano millonario era una figura que inspiraba a todos los chicos del orfanato. Su madre murió en un accidente de auto. Me he obviado eso. Y su padre fue asesinado. Él sabe lo que se siente tener esa ira que nunca se va. Y tener que fingir estar feliz. Y es lo que Bruce Wayne muestra cada vez que hace una aparición pública. La escena es bastante emocional porque conectan sus infancias. Entonces obviamente que no va a terminar con Bruce Wayne diciendo... No, en serio, no sé de qué estás hablando. Yo no soy Batman. Así que Bruce usa su mejor poder. El cual es armar chirimbolos. Esta pieza de tecnología no solamente le permite volver a caminar. Sino que le ayuda a no romperse el pie cuando patea. Así que se encuentra con Selena en una fiesta y se empiezan a conocer. La primera vez que vi esta versión de Catwoman no me gustó mucho porque no tiene nada que ver con gatos. Y lo tomé personal. Pero la verdad Anne Hathaway entendió perfectamente la personalidad de Catwoman. A mí me gusta. Si bien este personaje no tiene tanta importancia en esta historia. Se hace sentir como alguien seductora que te puede traicionar en cualquier momento. Totalmente. Sopilers. Lo va a hacer varias veces. Y de eso la culpa la tiene Bruce. Porque como dijo Rachel. No importa lo que seas por dentro. Son tus acciones las que te definen. Y Catwoman es una ladrona. Por eso le robó el collar de su madre. Le dio un beso. Y después le robó el auto. Uy que romántico me choreo el auto. Este personaje junta puntos para no ser querido. Pero bueno Bruce Wayne le ve el lado bueno. Hasta ahora pasaron 45 puntos y el cero Batman. Pero bueno por fin aparece con la música de Hans Zimmer que me enloquece. Y pasó mucho tiempo hasta que aparece Batman también. Este tema me da ganas de hacerme unos cereales con leche y ponerle sal. Voy a hacer lo que Jim Gordon nunca podía. ¿Qué es eso? Voy a ponerle sal. La verdad que la música de toda la saga enaltece las películas. Porque hay escenas de acción que podrían ser mejores. Pero cuando escuchas el soundtrack podes perdonar un par de cosas. Como por ejemplo a este extra. Presta la atención a lo que va a hacer. Mirenlo, mirenlo. Lo peor es que no es la única vez que sucede. Selena es como Robin Hood porque le roba a los ricos. Y acá le estaba robando a alguien afiliado a Bane. Cuando se vio rodeada apareció Batman para ayudarla. Y de repente se presentó el jefe final. Pero escaparon. Esa es la responsabilidad de Bane. Se le escapa a la gente. Igual se nota que él sabe que puede derrotarlos a los dos juntos. En esta saga nunca se vio un villano físicamente mejor que Batman. Y este no va a decepcionar. A mí me gustó. Aunque a muchos no les agradó que suene como Darth Vader. Todo esto desemboca en la escena más emocional de toda la película para mí. Que es la despedida de Alfred. Porque una vez que Bruce descubrió el culto de Bane. Se propuso a destruirlo. Así que Alfred se dio cuenta de que Bruce nunca iba a parar de ser Batman. Y decide dejar la mansión Wayne. En la película anterior. Rachel le dejó una carta antes de morir. Claro, acá le dice. Una carta que Alfred quemó para no herir los sentimientos de Bruce. Esta decía que ella elegía vivir con Harvey Dent. Antes que con alguien que nunca iba a dejar de ser Batman. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Alfred se da cuenta de que mentirle solamente empeoró las cosas. En el pasado, Rachel le había dicho que quizás en algún momento cuando él deje de ser Batman. Podrían llegar a estar juntos. Por eso, en estos 7 años que el murciélago desapareció. La muerte de Rachel le pesó muchísimo más. Porque piensa que perdió la oportunidad de su vida. Ahora que Alfred le está contando que ella estaba enamorada de Harvey Dent. Y que se iba a casar con él. Las cosas cambian. Estamos viendo a Bruce en el peor momento de su vida. Todo el propósito de usar una máscara era para proteger a sus seres queridos. Pero Rachel y Alfred se fueron por la misma razón. Ellos veían a Batman como algo que iba a terminar matándolo. Y no quieren ser parte de eso. Pero ahora que Bruce no se siente tan ligado a Rachel. Empieza a estar un poco más interesado en Miranda Tate. Que es una empresaria que quiere que Bruce invierta con ella en una fuente de energía sustentable para toda la ciudad. No veo que ninguno de los dos esté enamorado. Y creo que Bruce lo prefiere así para no meterla en problemas. Hablando de problemas, Catwoman le prometió llevarlo con Bane. Y nuevamente lo engañó. Ahí está. Dejando a Batman en un duelo uno contra uno con el adversario más fuerte que enfrentó en su vida. Yo creo que esta pelea pudo haber sido mejor. Batman lo intenta todo. Golpearlo. Distraerlo con sus herramientas. Gritarle. Y nada. Gritarle. Bane demostró ser mejor que el murciélago en todo aspecto. Y hasta tuvo tiempo para ser el monólogo del villano. Revelando que él era lo que quedaba de la Liga de las Sombras. Ah, eso pasa en los comics, mirá. Este villano quiere hacer lo mismo que Russell Gould en la primera película. Con la diferencia de que este le puede partir la madre a Batman. Y la espalda también. Bane lo puso en una especie de calabozo. Y para su sorpresa, Bruce solamente cuenta... Claro, esto me acuerdo. Que después va escalando y salta. Sí, sí, me acuerdo. Hay una parte épica que va a pasar seguramente ahora que es en el estadio. Que eso sí me gustó. La parte del estadio me pareció muy buena. El miedo es ese sentido de supervivencia natural que tenemos. Si hay alguien que no le teme a morir joven, es porque no cree que haya nada en juego. Bruce, por tratar de defender la ciudad, perdió todo. Lo único que le quedaba era el murciélago. Y ahora ya no puede ni caminar, pobrecito. ¡Es toda tu culpa! Entiendo que Bane quiera hacerle sufrir lo que él sufrió cuando era chico. Pero me parece que una forma convencional de tortura hubiese tenido más efecto. Qué sé yo, sacarle las uñas, cortarle las orejas, ya saben, cosas normales. En vez de darle un hospedaje gratis con la posibilidad de escapar. Ahora voy a pasar a explicar el plan de Bane. A ver... Quería aislar a la ciudad volando todos los puentes y armar una bomba atómica con la ayuda del Dr. Pavel y la fuente de energía de Miranda Tate para detonarla en 5 meses y mantener a Bruce Wayne vivo para que vea todo el desastre. Sin ser atrapado por la policía confiando en que Catwoman no va a contar absolutamente nada. La verdad es que si hay... Es una que cuenta todo. Sí. Como se habrán dado cuenta, la trama tiene más capas que una cebolla. Hay algunas capas que me las salteé, como por ejemplo este personaje. Si ya viste la película te doy 5 segundos para que me digas cómo se llama. 5, 4, 3, 2, 1. Al principio de la película él iba a revelar la verdad de la muerte de Harvey Dent, pero se arrepintió. Noten cómo se guarda el papelito en el bolsillo. Más tarde, como sabemos, fue atrapado por Bane, quien le quitó el papel del discurso porque se ve que Gordon llevaba eso a todos lados. Y ahora está siendo revelado al público, haciéndolo quedar como un farsante. Esa línea siempre me deja pensando, porque en realidad Batman sí mató a Harvey. Se puede decir que fue accidentalmente, pero lo empujó al vacío para salvar al chico. Sí, lo mató. Quizás Gordon quería alivianar todo para que la gente ya no odie al tipo que salvó a su familia. Pero ahora hasta el oficial Blake lo mira con cara de desconfianza. Entonces Bane libera a todos los criminales que fueron atrapados por policías mentirosos, entre comillas. Y acá siempre me imagino que Joker está mirando esto desde el asilo Arkham, riéndose, disfrutándolo. Porque es lo que él siempre soñó, que la gente muestre su peor cara. Es una lástima que Heath Ledger ya no estaba vivo para el momento en el que se grabó esta película. Lo nombra y me siento mal, boludo. Pero imagina vos que Joker está feliz. Bane le dejó un médico a Bruce para que lo mantenga vivo. Nombra a Heath Ledger y me... No puedo evitar, ¿por qué te moriste? Se me viene eso a la mente, ¿por qué tuviste que morir? Y que vea todo lo que pasa. Pero se ve que el médico era demasiado bueno porque le arregló la espalda y ahora Bruce ya está listo para intentar salir. Después de fracasar varias veces, alguien le cuenta que la única persona que salió del pozo lo hizo sin la cuerda de seguridad. Así que entiende que ese impulso de supervivencia lo ayudaría a superarse. En vez de superar el miedo, tiene que aceptar el miedo. Toda la saga fue un camino de aprendizaje para Bruce. En la primera controló el miedo para usarlo como arma. En la segunda se da cuenta que hay gente que no le importa eso porque está demente. Y en la tercera, Bane no solamente no le tiene miedo, sino que lo derrotó en un uno contra uno. Así que la manera en la que Batman se ve obligado a mejorar es con la responsabilidad de la ciudad entera a punto de volar en pedazos. Si Bruce muere en este salto, la esperanza de todos muere con él. De la manera en la que entiendo esta parte, la última vez que peleó contra Bane estaba en un punto tan oscuro de su vida que no le importaba tanto morir en esa batalla. Pero mientras que estuvo en el calabozo recuperó esas ganas de vivir y esa furia que tenía antes. Entonces no es como que mágicamente ahora es mejor que Bane, sino que él siempre fue mejor que Bane. Nada más que ahora tiene la mentalidad correcta para enfrentarlo. Y se tuvo que volver caminando desde el desierto de quien sabe dónde. Sí, ¿cómo carajo hizo para volver, no? Porque encima a esa altura como que le habían invadido la mansión Wayne, le habían sacado los fondos, le habían sacado todos los autos de Batman, todo. O sea, ya no tenía plata el chavo, no sé cómo carajo hizo. ...con Catwoman, hasta todo el tiempo para afectarse. Imposible. Después de reclutar un ejército con la ayuda del oficial Blake y Jim Gordon, al fin tenemos la batalla final. Pero es de día. Es medio raro verlo a Batman de día peleando. Muchos pensaban que es muy fantasioso el hecho de que Batman de repente le pueda ganar a Bane, pero esto es algo que pasa en la ficción todo el tiempo. Donde el protagonista toca a fondo y se siente indefenso hasta que encuentra una motivación para superarse. Totalmente, no lo critico, es una película. Y si bien sabemos cómo va a terminar esta pelea, hay otro giro argumental que yo la verdad no me esperaba. Sí, yo tampoco. Batman es bueno en todo, excepto en elegir pareja. Resulta que Miranda Tate es Talia el Ghul, la hija de raza el Ghul. Claro, nunca fue Bane el que estuvo ahí. O sea que ella sabía la identidad secreta de Batman todo el tiempo y solamente quería engañar a Bruce para que invierta dinero en la bomba. Batman sabe, dicen por ahí. Si antes la historia tenía más capas que una cebolla, ahora tiene más capas que el armario de Superman. Talia se da cuenta de que el detonador está bloqueado por un chirimbolo que hizo Lucius Fox. Así que se va directamente a la bomba. Gran error dejar a Batman vivo, obviamente. El hecho de que Catwoman se quede en la ciudad teniendo la oportunidad de escapar cuando claramente... Y ahí es cuando muere Bane. O sea, eso también es muy loco. Porque Bane muere menos de un segundo con un cañonazo. Podría haber tenido una muerte mejor, eh. Ahí se termina Bane. La muerte demostró ser un personaje que piensa en ella sola. Es una victoria para Batman que va en contra de todos los misterios de la saga. Que pensaban que los criminales no pueden ser rehabilitados. Si la muerte de Harvey Dent era la gran derrota de Batman, esta es parte de su victoria. ¿Ven? Yo les dije que era buena gente. No sé por qué no me hacían caso. Así que Batman va a dispararle al camión que tiene la bomba atómica. Este tipo está completamente muerto. Talia se cae de algún lugar y se muere como... Y Jim está como... Es una muerte más estúpida que hoy vivía. Y cuando parece que la película perdió completo sentido, igual de todas formas el final está exquisito. Sí, el final es épico. Porque las palabras que dice Batman explican al personaje perfectamente. Sí, totalmente. Gordon quiere saber su identidad para revelar quién salvó la ciudad. Pero él responde... Cualquiera puede ser un héroe. También un hombre que hace algo tan simple como calmar y ponerle un abrigo en los hombros a un niño. Diciéndole que no es el fin del mundo. Épico. Jim entiende que se trata de Bruce Wayne. Pero respeta su pensamiento de que un símbolo va más allá que un nombre. Así que conserva el secreto. Bruce se lleva la bomba lejos salvando la ciudad. Y con eso, el caballero oscuro asciende al estatus de un símbolo eterno. Esa parte de mí me encantó. Estaba en cine viendo y llegó ese momento y dije... ¡Wow! ¿Cómo puede morir, no? Podemos seguir preguntando cómo es que Bruce llegó de un lado a otro. Sabemos que no murió, realmente. De hecho, aparece. De hecho, aparece. ¿Por qué Gordon tiene una espalda de acero? ¿Y cómo hizo Batman para escapar de la nave cuando todo el mundo lo estaba mirando? ¿Cómo carajo hizo, no? Elijieron dos villanos con la misma motivación que el primero. Pero también hay que decir que el final se siente adecuado para un personaje que necesitaba recuperar su esencia. La película pudo haber sido filmada de otra forma, pero el concepto de lo que significa Batman para este universo es lo mejor que tiene. Ahora Bruce puede tener su vida normal y a la vez Batman va a vivir por siempre. Su mansión se convirtió en un orfanato con los nombres de sus padres, le dejó el dinero que le quedaba a Alfred, y se descubre el nombre completo del oficial, que es Robin Blake, referenciando al Robin que todos conocemos. Aunque claramente no va a ser Robin porque sería muy estúpido usar su propio nombre. Así que no es el mejor del 3 por lejos, pero creo que es un pulgar arriba. Gracias por acompañarme durante esta saga y nos vemos en el siguiente video. Bye bye bye. Siempre, me encanta. Me encanta el final de los videos de Atzel. Bye bye. No es una mala película. A mí me pareció... floja, pero creo que me pareció floja porque... la película donde aparece el Joker la dejó tan alto. o sea, dejó la bala tan sumamente alto que... termina siendo una película insuperable, ¿no? O sea... El Caballero de la Noche es insuperable esa película. Pero aún así es buena película. No es mala película. Puede ser lenta, de momentos aburrida, pero... creo que la última hora se repone y... solo por ver la última hora de la película vale la pena. Así es. Es decente, totalmente. Totalmente. Definita lo que sinon awardsiones sínt Libre del C Чер 쌓 Pero憲, sínt haven't metido y prensa su forgivement. 47 48 48 48 ¡Suscríbete!